Yo tengo las 5 Bueno, patazo profundo que está buscando atrás el patrullero Es que no sigue atrás a meter la pista de seguridad Tú no querías uno 7 cabezas, 11 pies, 9 ombligos, 8 piernas, 25 brazos, 70 cuellos, 88 ojos Y 1500 cabezas, un ron enorme de Juan Francisco El caballo histórico de estos siguientes del Cibao y el juego 10 por una hora Junior Matrillé Yo te dije que la agarrara porque este caballero ha estado teniendo un tremendo torneo Ofensivamente mostrando ese poder y haciéndolo de manera constante Cuadrangular nueva vez Señores, el segundo juego de ayer fue cuando Francisco no conectó el ron De lo contrario Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!